Danmachi, Caos del Futuro, Capítulo 48 Todo el lugar comenzó a estremecerse como si la tierra misma estuviera gritando. Instantes después una gran explosión se extendió en todas direcciones con una colosa londa de choque. ¿Qué está pasando? exclamó Hermes. Nunca había visto algo así dijo Estia. La tierra, está rugiendo dijo Freya Incrédula. Furiosos huracanes se formaron en ese momento con una pequeña luz en medio. Lentamente el tenue resplandor fue creciendo y tomando la forma de una hermosa mujer. No puede ser dijo Aysen Crédula. De dentro todos, era la rubia quien más sorprendida se encontraba al ver a la mujer que conocía muy bien. ¿Quién es ella? Preguntó Estia. Se parece a Aysan dijo Lefilla. Imposible dijo Tiona. ¿Cómo es posible? Dijo Tione. Con delicadeza la mujer descendió al suelo con un malherido albino en brazos que parecía haber perdido el conocimiento. Tú, gruñó el dragón. Largo dijo la mujer. Un movimiento de la mano de la mujer creó un poderoso torbellino que mandó a volar a la bestia como si fuera un muñeco de trapo. Después de colocar la cabeza del albino sobre su regazo, la mujer comenzó a acariciar su mejilla con ternura. Albert mi amor, despierta, esto aún no acaba dijo la mujer. El cuerpo de la mujer fue cubierto por una tenue luz en ese momento y se extendió hacia el joven que pareció despertar y comenzó a abrir los ojos. Y yo, ¿cómo? Dijo Bel. Cariño, la lucha no termina, debes levantarte dijo la mujer. Una intensa explosión ocurrió repentinamente y un furioso dragón salió de entre los escombros. Aria, gritó el dragón. Vamos, ponte de pie dijo Aria. No puedo vencerlo dijo Bel. No temas amor mío, te daré mi poder, volveremos a luchar como antes dijo Aria. Uniendo sus labios en un profundo beso la luz que cubría al albino ganó fuerza y tomó la forma de una poderosa aura verdosa y una libera brisa que lo rodeaba. Sintiendo una extraña energía brotar desde su interior revitalizándolo y restaurando su poder el albino se puso de pie y mostró una sonrisa. A pesar de estar perdido hace unos momentos, ahora había resurgido de las cenizas. Y por primera vez el dragón mostró temor. La apariencia del albino no hacía cambiado en lo absoluto, pero la bestia podía ver aquel fuego en la mirada de Chico. Era la misma de aquel tipo que le hizo pasar un infierno siglos atrás. Su aura y porte habían cambiado y ahora mostraban una absoluta seriedad. ¿Qué es esto? Estaba en su límite hace instantes, ¿cómo puede tener tal poder? Dijo el dragón. Con una sonrisa la mujer se colocó detrás del albino y lo rodeó con sus brazos dándole un suave abrazo. ¿Sigues teniendo miedo? Preguntó Aria. La verdad, contigo a mi lado, me siento realmente poderoso, dijo Bell. En un parpadeo el albino desapareció. No. Simplemente solo saltó lo suficientemente rápido que pareció desvanecerse. Kuk exclamó el dragón. El sonido de la carne desgarrando se fue seguida de algo enorme cayendo al suelo. Y imposible dijo el dragón. Un instante. Solo eso bastó para que una de las alas de la bestia fuera cortada como simple papel. Jactándose de poseer un cuerpo indestructible, su confianza pareció romperse al ver como la sangre caía de su herida. Maldito grito el dragón. Lleno de ira el monstruo atacó al joven con increíble velocidad. Las garras de la muerte que podían rebanar lo que sea y era imposible de esquivar. Pero el albino lo hizo. El segundo ataque, y luego el tercero. De un lado para otro en el campo de batalla. El albino seguía moviéndose como un huracán entre los ataques destellantes del dragón, esquivando cada uno por completo. Sus movimientos eran imposibles de seguir para la bestia que no podía seguirle el ritmo al joven. Rodeando al dragón con una velocidad aterradora el albino empezó a atacar con cuchillas de aire. Era increíble ver como el joven había vuelto con fuerza a la batalla. Incluso con sus heridas, su cuerpo casi echó pedazos y sin un brazo era capaz de abrumar a la inmensa bestia. El dragón tampoco se quedaba atrás y lanzaba poderosos ataques con sus garras que impactaban con los ataques del chico. Cada colisión de sus golpes generaba poderosas ondas de choque que hacía temblar la tierra generando grietas por todos lados. Ambos sabían que la batalla estaba llegando a su punto final y buscaban con todas sus fuerzas conectar un golpe mortal. Inminentemente uno terminaría muerto. Nada precedía a una lucha de dos poderes titánicos que colisionaban. El dragón arremetía con un poderoso zarpazo, pero el albino repelió aquel ataque mortal con una barrera de aire y devolvió el ataque con una estocada colosal. Furioso la bestia intentó aplastar al joven, pero este soporto firme la arremetida y con una corriente de aire mandó a volar al monstruo. No cae dijo Bell. El albino estaba preocupado, el dragón aún resistía a pesar de todos sus golpes. Voy a usarlo todo dijo Bell. ¿Seguro? Preguntó Aria. Es mi última oportunidad dijo Bell. Bien, te daré todo mi poder. La batalla se decidiría en el próximo ataque. Fin del CAT 48 Tanmachi, Caos del Futuro, Capítulo 49 Todos veían la descomunal batalla en completo shock. Aunque el resultado era evidente. No importaba la forma en que lo vieran, la diferencia era simplemente absurda. Y ahora, viendo el desenlace, comenzaron a ser invadidos por el miedo y la desesperación. Su esperanza de poder acabar con el dragón acababa de ser destruida. Pero no era para menos. Quien sería su más grande héroe acababa de ser humillado. Ni siquiera usando su último recurso. Aquel golpe decisivo que nunca había fallado en derrotar a sus oponentes. Y hasta eso fue inútil. Sin embargo. Cuando pensaron que todo había acabado. En medio de la desesperación el albino resurgió otra vez. Regresando a la batalla con un nuevo poder gracias a la ayuda de alguien completamente inesperado. Y de nuevo comenzó una batalla colosal. ¿Quién es ella? Preguntó Lefilla. ¿No es igual a Ash? Dijo Tione. Oh, es cierto dijo Tiona. Espíritu dijo Freya. ¿Eh? ¿Dijiste espíritu? Preguntó Dapne. Si, ella no es humana dijo Estia. ¿Seguros? Cuestionó Lily. Podemos darnos cuenta con solo verla dijo Hermes. ¿Pero no se suponía que ya no había espíritus desde la era antigua? Cuestionó a Isa. Se suponía, pero al parecer cometimos un error dijo Estia. Aunque no es lo que más me molesta dijo Freya frunciendo el seño. Sabiendo a lo que se refería la diosa, todos tuvieron una reacción similar. Que aquella mujer besara repentinamente al albino y le hablara con tanta confianza no era algo que pudieran ignorar. Que pudiera controlarse hasta ahora solo se debía a todo lo que estaban viendo y las respuestas que estaban obteniendo. Por su parte, el joven y el dragón seguían enfrascados en una intensa lucha. El mismo tiempo pareció detenerse mientras el joven y la bestia cruzaban miradas. Un choque entre dos fuerzas inmensas que se enfrentaban en una batalla intensa y frenética. Dos seres formidables que se alzaban en el pináculo del poder. Tan colosales que perforaban el cielo y la tierra. Cada golpe remecía el campo de batalla partiendo la inmensa cordillera. La pelea titánica provocaba que cada ataque retumbara por todo el lugar. Cada embate contenía aún más fuerza y velocidad que el anterior, pero era incapaz de quebrar el punto muerto en el que se encontraban. La fuerza que el albino había obtenido era increíble. Pero pagaba un alto precio. Cada segundo que pasaba sentía como su cuerpo se rompía. El dolor era abrumador, pero no importaba. Si seguía atacando con ese ritmo tenía muchas posibilidades de ganar. Consciente de aquello el dragón soltó un gran rugido, sabía que ya no podía confiarse. Un poderoso golpe usando la cola mandó a volar al albino contra unas montañas. Vamos, sigamos peleando, no me divertía así hace siglos exclamó el dragón. Saliendo de entre los escombros, el albino comenzó a respirar agitadamente y miró al cielo completamente agotado. Pero, cariño, dijo Aria confundida. Si no hacemos algo, no podremos ganar, creo que deberíamos apostarlo todo en el próximo ataque dijo Bel. ¿Estás seguro? Preguntó Aria. Y yo, sin importar cómo, quiero derrotar a esa cosa dijo Bel. Bien, permíteme brindarte, todo mi poder dijo Aria. El albino alzó su brazo que fue rodeado de un poderoso remolino que comenzó a brillar con fuerza y tomar forma. Luego de un momento, en la mano del albino se encontraba una espada recta de una mano con hoja de color verde azulado claro y en puñadura cilíndrica de un azul oscuro. La parte que conectaba la hoja con el mango contenía un pequeño óvalo en el centro y dos picos afilados en posición perpendicular. Dragón Slayer dijo el dragón negro incrédulo. Soy un héroe, y mientras haya vida en mí, continuaré luchando declaro Bel. Por increíble que pareciera, algo parecido a una sonrisa apareció en el rostro del dragón que mostró sus colmillos antes de soltar una estruendosa risa mientras agitaba su ala. Da tu todo, oh héroe nacido después de la espera de cientos a años. Agota todas tus fuerzas. Reúne todo tu ingenio. Muéstrame tu imprudencia. Trata de convertirte en la espada gloriosa que perfore mi pecho. Exclamo el dragón. Misteriosamente, incluso luchando a muerte. Había cierta emoción en el corazón de ambos que los impulsaba a seguir. En aquel momento podían sentir que el combate estaba cerca de su final. Un leve impulso del dragón hizo que se lanzara como un relámpago hacia el joven. Este concentró un poderoso tornado alrededor de su espada y lanza una potente estocada. Ambos ataques colisionaron e hicieron temblar la tierra e incluso pareció sacudir los cielos. El resultado. Belcranel recibió una herida mortal. La garra del dragón había traspasado su abdomen y perforado sus órganos. Frente a la persona que siempre sonreía despreocupado y con nerviosismo y que ahora se retorcía de dolor con respiraciones bajas y rápidas. Quienes veían el combate se tornaron pálidos a medida que las lágrimas caían de sus ojos. El ataque del joven había golpeado la pata del dragón, pero no había hecho más que un corte que apenas se notaba. Mirando fijamente su estómago, el albino tuvo la primera experiencia de incertidumbre en su vida. Se acabó, no puedo ganar dijo Bel. No era una excusa, pero el corazón del chico ya había aceptado la dura realidad. Es una lástima, tú tampoco eres el elegido dijo el dragón. Dándole a su enorme muñeca un empuje, arrojó al albino fuera de su garra. Al mismo tiempo un gran volumen de sangre brotó de la herida profunda mientras el chico caía de rodillas. Y cuando todos pensaban que el combate ya había terminado. Usando toda su fuerza el joven volvió a levantarse. Al borde de la muerte, el albino consiguió ponerse de pie. A pesar de haber perdido uno de sus brazos y un ojo. Incluso con su vida comenzando a desvanecerse. Ahora estaba parado por pura fuerza de voluntad. Y yo, tengo que ganar, de debo, debo, arre. Estoy peleando. ¿Por qué? ¿Por qué peleo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? Pensó Bel confundido. Fin del Cap 49 Tanmachi, Caos del Futuro, Capítulo 50 Y yo, tengo que ganar, de debo, debo, arre. Estoy peleando. ¿Por qué? ¿Por qué peleo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? Pensó Bel confundido. El albino comenzó a tambalearse y llevó su mano a su rostro mientras veía todo con cierto nerviosismo. ¿Qué hago? Tengo que... ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Pensó Bel. Negando con la cabeza el albino volvió a tomar posición de pelea y encaró a la bestia que lo veía con diversión. No, no pienses en nada, solo pelea, algo en mi interior me dice que peleé, tengo que vencer a esa cosa dijo Bel. Aún en medio de la desesperación, el joven seguía firme. Con la vida escapando de su ser y esperando la derrota, el fuego de su corazón ardía más fuerte que nunca. El tornado a su alrededor se combinó con intensas llamas blancas que se elevaron hasta el cielo. Lanzándose como una saeta que surcaba el cielo a máxima velocidad se aproximó a la bestia preparando una estocada letal. Como respuesta, el dragón soltó un estruendoso rugido y lanzó una marea de fuego de sus fauces. El fuego blanco del joven y las llamas carmesí de la bestia entonces colisionaron. Ambos sabían que ese ataque sería el más fuerte que habían lanzado en su vida y que era ganar o morir. La tierra, los árboles, todo a su alrededor fue reducido a cenizas mientras un intenso brillo se extendía por todos lados. Cuando finalmente todo acabó y solo quedaba una inmensa nube que cubría todo que se despejó lentamente pudo apreciarse que todo el paisaje había cambiado. Aquella cordillera ahora parecía tierra volcánica y cubierta de fuego. Y en medio de todo dos siluetas. Un albino que se encontraba de rodillas con la mirada baja. Estaba lleno de quemaduras y podía verse humo saliendo de todo su cuerpo. Incluso podían verse algunos huesos debido a la gravedad de sus heridas. Su respiración era chirriante y parecía el sonido de un instrumento roto sumado a la sangre que botaba con cada exhalación. Quienes veían el combate no podían hacer más que desviar la mirada con horror mientras lloraban viendo el lamentable estado del joven. Y el dragón. Él no estaba ileso tampoco. Una profunda quemadura podía verse por todo su pecho, parte de su hocico y sus patas delanteras. También tenía profundos cortes por todo su cuerpo y escamas caían al suelo cada cierto tiempo. Aunque lo peor sin duda el inmenso corte que recorría todo su cuello y del cual salía sangre a borbotones. La lucha también le había exigido un alto precio. Estaba vivo, pero en ese estado no era una amenaza para nadie. Incluso podía morir en cualquier momento. Tambaleándose con fuerza el dragón soltó un bramido de dolor mientras se daba la vuelta y agitaba las alas tratando de emprender el vuelo. Pero era inútil. Parte de una de sus alas había sido corta y la otra estaba llena de quemaduras. Apenas si podía elevarse por el aire y a duras penas podía mantenerse ahí. Y mientras el dragón huía despavorido un leve brillo escapo del cuerpo del albino del albino y volvió a tomar forma de mujer. Cariño, respóndeme por favor dijo Aria preocupada. ¿Cariño? ¿Yo? ¿Quién soy? ¿Quién es ella? ¿Qué hago aquí? ¿Estaba peleando? Sí, el dragón, y yo, pensó Bel. El albino intentó ponerse de pie, pero la mujer lo sostuvo y retuvo para después recostarlo sobre su regazo. No temas amor mío, ya se acabó, el dragón no irá muy lejos, la dragón slayer no es un arma cualquiera, su corte es como un veneno para los dragones, y con sus heridas no tardará en caer dijo Aria. Y ya veo, y yo balbuce Bel. S.H.H., no hables, guarda fuerza, lamento haberte dejado peleando todos estos días, no debí descuidarme, pero debo admitir que me sorprendiste, aunque, es raro, siento algo extraño en ti, la lucha debió haber sido peor de lo que imaginé dijo Aria. ¿Yo? ¿Quién es ella? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? ¿Mi nombre? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Pensó Bel. Albert, cariño. ¿Todo está bien? Pregunto Aria. ¿Albert? ¿Ese es mi nombre? ¿Ella, y yo, oh, ahora lo recuerdo, ese cabello dorado, como pude olvidarlo, es de quien me enamoré, ella es, pensó Bel. Tranquilo, volvamos a casa, nuestros amigos deben estar esperándonos, seguro que están preocupados, se pondrán felices al ver que regresemos dijo Aria. ¿A casa? ¿Iremos a casa? Pregunto Bel. Sí, por fin podremos estar tranquilos, ya no hay de qué preocuparse respondió Aria. Que bien, casa, quiero volver a casa dijo Bel. Lo sé, yo también deseo ir a casa dijo Aria. Apoyado por la mujer el albino se puso de pie y pudo relajarse. Bajó la mirada en ese momento y un destello en el suelo llamó su atención. Curioso se agachó y acercó su mano sorprendiéndose al ver una daga color azabache. La tomó y abrió los ojos cuando los textos de la hoja brillaron tenuemente. ¿Qué hace esto aquí? ¿Me es familiar por qué? Se adapta a mi mano que extraño, esto es, pensó Bel. Cariño, ¿sucede algo? Preguntó Aria. Saliendo de sus pensamientos el albino soltó la daga y se dio la vuelta acercándose a la mujer que lo veía confundida. No, no pasa nada dijo Bel. Bien, vayamos a casa dijo Aria. Siendo rodeados por una ligera brisa, la pareja se elevó en el aire y tomando vuelo se alejaron del lugar. ¿Entiendes lo que hiciste ahora? La espeluznante voz se dirigió al albino que no podía hacer nada más que ver con horror la escena frente a sus ojos. Todo su cuerpo temblaba y estaba totalmente pálido como si toda la sangre hubiera sido drenada de su rostro mientras sudor caía por su frente. Porque no vemos algo más interesante. Y de nuevo aquella desagradable sensación invadió a todos los presentes antes de que fueran consumidos por la oscuridad. Fin del Cap 50